Amigas y amigos, Cosme Vázquez una vez más, estoy aquí con el profesor Joaquín Saldaña Castillejos. Él es gestor de la Universidad Bienestar Benito Juárez de Revolución Mexicana. Municipio de Yocorcio. Municipio de Yocorcio. Entonces estás gestionando esta universidad que sea una realidad próximamente en este municipio. Profe, platícanos. La necesidad es muy grande porque la preparatoria de Revolución Mexicana con muchísimos alumnos suficientes para ser proveedor de una universidad, tiene 41 años que se fundó la prepa y desde entonces no ha crecido el nivel porque no había la oportunidad. Entonces una gestoría, un proyecto que teníamos tres años gestionándolo, por fin encontramos un punto de apoyo. El día 10 de junio de este año tuvimos la oportunidad de hablar con el delegado de programas especiales, José Antonio Aguilar Castillejos, ya él sabía del proyecto para la universidad y dice, la mejor manera de lograrlo sin tanto trámite y sin perder tiempo es que el presidente de la república de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Manuel López Obrador, sea que se le pueda hablar. Y habrá una oportunidad de hablar de manera directa y personal con él. Es más, yo le dije no puedes apoyarnos. No, el presidente de la república no acepta mediador, tiene que ser directo. Y vamos a hablar con el presidente para que en la gira que haga en la inauguración de los bancos de bienestar, llegue a la revolución mexicana y se lo puedan plantear ahí y de una vez lo autoriza y de una vez de instrucciones. Como consecuencia de ese primer paso, cierto, el día 10 de julio llega el presidente de la república, Luis Manuel López Obrador, a Revolución Mexicana, a inaugurar el Banco de Bienestar, pero su equipo de seguridad ya sabía que le queríamos hablar. El presidente de la república tiene un equipo técnico muy eficiente, donde convocaron a líderes y a gestores con mucha anticipación para que el presidente se enterara qué es lo que le iban a pedir allá, o iban a protestar, o qué panorama. Entonces él ya sabía. A eso se debe que el equipo de seguridad del presidente de la república me localizó y me dijo, usted le va a hablar al presidente y el presidente ya llevaba una tarjeta informativa. Por eso se le pudo hablar al presidente, no fue casual, fue planeado, fue organizado. Con el equipo del presidente, en ese evento del día 10 de julio, el presidente lo autorizó la Universidad Benito Juárez para Revolución Mexicana y dijo, se recomienda que sea medicina general. Las universidades deben de impulsar carreras que ayuden a la salud de los mexicanos. Entonces, y de una vez dijo, voy a dar instrucciones a la directora general de la Universidad de Benito Juárez para que venga y en asamblea con el pueblo, se ponga de acuerdo. La directora no iba a hablar con el comisariado ni con Joaquín ni con nadie, con el pueblo. Así que el día 23 de agosto de este año llegó la directora general de las universidades Benito Juárez a Revolución Mexicana, asistieron personas de todo el pueblo mexicano y pueblos circunvecinos, porque esta universidad, al saber que el presidente de la república lo autorizó, diciendo el presidente se considera como una cosa hecha verdadera. Entonces, de toda la región llegaron y ella dijo lo siguiente, que se debiera de buscar un terreno para la construcción. Pero en ese evento yo tuve la oportunidad de decirle, directora general, usted tiene la capacidad para autorizarlo lo que le voy a pedir, porque le voy a pedir, pero le voy a ofrecer. Yo pido, pero también ofrezco ayuda. ¿Qué es lo que le pido? Le dije, que empiecen las clases lo más pronto posible, porque los ciudadanos, los habitantes con escasos recursos ya no aguantan estar pagando mensualidades, alimentación, hospedaje o en algunos casos hasta colegiatura de sus hijos. Entonces hay que ayudar a esos jóvenes que no tienen recursos. Y, ¿qué le ofrecí en esa petición también? Las instalaciones de la secundaria federal, Ignacio Manuel Altamirano, para que en contraturno inicien las clases ahí, de la universidad, mientras se ve el asunto de la compra del terreno y la construcción. Es decir, para que inicie las clases lo más pronto posible, no necesita ligarse con la compra del terreno y la construcción, que es otro tema. En ese momento ella aceptó y dijo que sí, claro que sí. Vamos a hacer una realidad lo que el pueblo pide y que el presidente de la república lo está autorizando y está preguntando al presidente, que está pendiente de lo que él vino a decidir en la revolución mexicana. El presidente de la república identifica, conoce bien a la revolución mexicana, porque mucho tiempo antes ya anduvo en esos lugares. Entonces, la directora general dijo lo siguiente, que en una plataforma de la Universidad de Benito Juárez, se van a inscribir los jóvenes del 20 de noviembre al 10 de diciembre. Desde el próximo mes. Desde el próximo mes. Y no habrá examen de selección o de admisión. Todos los que reúnan los requisitos, todos serán bien recibidos. Además dijo, no van a pagar bajo ningún motivo, ningún gasto. No se paga colegiatura, no se paga inscripción, no tienen ningún pago. Al contrario, la totalidad de los jóvenes se les va a dar una beca aproximadamente, en número redondo, de 2.500 mensuales por la tarjeta de bienestar. Todos los jóvenes. Inclusive hubo quien le preguntó, oiga, pero si en medicina y si vienen miles de Tuzla, miles de la costa, los de donde vengan, de todo el país pueden venir. No hay límite. No hay discriminación. No hay cupo limitado. No hay límite. Todos los que vengan bienvenidos. Todos, todos. Son instrucción del presidente. Inclusive en ese momento mencionó, en Guerrero tenemos una escuela de medicina de la Universidad Benito Juárez que tiene 3.600 alumnos. Así que todos. O sea, por ahí pudiera ir a la Revolución Mexicana. Exacto. Y además, también decía que todo se va a manejar con transparencia. Es decir, lo que el presidente y ella hacían notar, que todo desde la construcción de la universidad, desde el equipo, la empresa que va a construir, va a formar un comité que vigile la transparencia del dinero, que ningún peso se vaya a desviar para otros fines. Y todo lo hará en asamblea con el pueblo. Debo declarar esto porque en Revolución Mexicana hacen asamblea de ejidatarios básicos. Y cualquier acuerdo de ejidatarios básicos, porque es ejido. Claro que los ejidatarios básicos deben de ser los únicos, pero cuando va a haber nombramiento comisariado. Pero cuando es asunto del pueblo, sí debe ser todo el pueblo que debe participar. Y ella se reúne con el pueblo. Y ella toma los acuerdos. Profe, si ya en noviembre son las inscripciones, ¿cuándo empezaría ya a funcionar esta universidad? También en esa misma reunión, cuando dijo que del 20 de noviembre al 10 de diciembre serán las inscripciones, aseguró, el 6 de enero empiezan las clases de la universidad. El 6 de enero del 2023, que ya viene, van a empezar las clases de la universidad. Y si se dan cuenta, es una gran ayuda para los jóvenes por la ubicación de la universidad. Es un lugar estratégico, el centro de la frailesca en Revolución Mexicana, y que no tiene ningún costo. Y además una carrera que es muy perseguida por los jóvenes. Sí, la medicina, ¿no? Sí, la medicina. Sin duda, esta universidad viene a abrir puertas y a acabar con aquello en negocio que se ha vuelto a estudiar medicina en la famosa UNH. Mira, no solamente en una universidad pública o privada, sino que hay varias cosas que hay que hacer notar acá. Hay veces que a los jóvenes los estafan pidiéndole un recurso para entrar. Digo, estafan, a lo mejor las universidades son ajenos a esta petición. Pero también, si no entras en la de gobierno, si quieres una particular, la mensualidad muy alta. Y además, nosotros, yo no veo estadísticas, no veo porcentaje. Yo he visto joven, así, así, una persona, un muchacho que no pasó el examen de la escuela medicina, está traumado, está decaído, está desmoralizado, hijito, estudia otra carrera, no. Estudia otra escuela, no. El mundo se les derrumba. Entonces, debemos tener sensibilidad. Y los jóvenes no son estadísticas, son seres humanos, son personas que debemos de ayudarles. Y el presidente de la República aquí tomó una gran decisión. Una gran decisión, maestro. A ver, entonces, profe, si ya en noviembre son las inscripciones, todavía no tienen ahorita definido dónde y qué plataforma van a utilizar para inscribirse. Ah, bueno. Mira, este, yo hice dos publicaciones explicativas. El día 29 de julio, en mi Facebook, de Joaquín Salaña Castillejos, lo puede ver, no amigos y no amigos, es parejo. Yo explico la manera cómo se pueden inscribir, el proceso, requisitos, donde todos los requisitos tienen que pasarlo en PDF y luego abrir la plataforma. Ya no vas a llegar con una carpeta con tus documentos. No vas a ver una oficina, sino en un ciber o en una computadora. Llevas tu documento en PDF y ahí explico cómo. ¿Cómo? Y el día 24 de agosto, en mi mismo Facebook, ya explico cuándo. ¿Por qué hasta entonces dije cuándo? Ah, porque el 23 estuvo la directora general y nos dio las fechas. Y como no todas las personas tienen oportunidad de ir a Revolución a preguntarme, hice las dos publicaciones. El 29, ¿cómo? Y el 24 de agosto, las fechas ya. Pero en el mismo 24 de agosto, al final digo, no le busques ahorita. En internet no existe la universidad porque se está creando de manera física. Falta. No ha empezado la construcción, no se ha definido el terreno. Pero se va a formar de manera digital, de manera electrónica. Se va a crear la plataforma todavía. Entonces ahorita, aunque le busquen, no está. Pero la palabra del presidente y la palabra de la directora general son creíbles. Llegando la fecha, va a existir la plataforma para que se puedan escribir. Muy bien, profesor Joaquín Saldaña. Pues ahí está ya la información importante. Información para la educación en Chiapas y los jóvenes.